Que toda la creación alabra a Dios Alabra a Dios Que toda la creación alabra a Dios Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rodeado Porque cuando alabo, tú estás a mi lado Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Te alabo en sentirlo y aun cuando no Te alabo y sé que estás en control Es más que un sonido, es adoración Y cuando alabamos, caerá rico Mientras tenga aliento, mi alma canta Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón No me detengo, mi Dios vivo está Cómo me voy a callar Alaba a Dios mi corazón Si estás agradecido de estar aquí en la casa de Dios Y con un grito de jubilón El destino de toda la gloria Y alabamos Alaba a Dios mi corazón Alaba al que reina Alaba al Señor Alaba a aquel que en la tumba venció Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Le alabo porque no hay otro como Él Alaba al que reina Alaba al Señor Alaba a aquel que en la tumba venció Alaba a aquel que en la tumba venció Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Le alabo porque no hay otro como Él Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Oh, alaba a Dios mi corazón No me detengo No me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Oh, no me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Oh, no me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios mi corazón Come on Alaba a Dios Quinto a la creación Alaba a Dios Alaba a Dios Quinto a la creación Alaba a Dios Alaba a Dios